En este trabajo, divertimos a tantos como podemos. A veces no podemos divertir a todos, pero nunca nos rendimos. Jairoon. Carlos. Reino champiñón. Ok. Suficiente. Mario, las personas ya se cansaron. Por eso vine. Necesitamos entrar al mercado móvil. Lo que haga falta para hacerlo, acepto. Lo siento, Sanbus. Si veo que una situación se deteriora, no la ignoro. Aunque a veces quisiera. A veces quiero hacerte un game over. Sé que no somos perfectos. Pero las consolas aún son la mejor opción. No. Me equivoqué respecto a ti. El mundo se equivocó respecto a ti. Viene por ti. No soy yo quien tiene que cuidarse la espalda. No tiene que terminar el pelea, Sanbus. Iniciaste una guerra. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Yo te elijo. Hola, yo soy Greninja.